Música Jucaracha, jucaracha, abuelita porque no la matas Jucaracha, jucaracha, abuelita porque no la matas Mátala con los palos y mátala con los palos Señores y público en general Agradeciendo su asistencia en esta ocasión Sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo Que solo ustedes se merecen Jucaracha, jucaracha, abuelita porque no la matas Jucaracha, jucaracha, abuelita porque no la matas Mátala con los palos y mátala con la escoba no Mátala con los palos y mátala con la escoba no La cucaracha me mordió y mi abuelita en la mano La cucaracha se murió Audo digital serio, iluminación de la vida Mátala con los palos y mátala con la escoba no la matas Jucaracha, jucaracha, abuelita porque no la matas Jucaracha, abuelita porque no la matas Azúcar Bienvenidos sean, panas y caballeros A un nuevo concepto que marcará la historia del sueño en México De una manera nula, diferente, diferente En cabina, Israel Valentín González El señor José Reyes Valentín El señor José Reyes Valentín Candelazos tropicales en México y sus ritmos en discos de acetato Candelazos tropicales en México y sus ritmos en discos de acetato Con sabor, con sabor, con sabor a Colombia Con sabor, con sabor, con sabor a Colombia La cuca, cucaraya La cuca me murió La cuca, cucaraya Mi abuelita la mató De la buena música Juanito Nancy